No me digas adiós, arrastrando la mirada Porque yo voy a creer, que no me ha dicho nada No me digas adiós, arrastrando la mirada Porque te arrepentí, no sé que un adiós para mí Es para tu alma en la vida No me digas adiós, no me digas adiós Y ahora no, porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigas amando Y te voy a besar, que te atente Y te vas a entregar, que vuelvo No me digas adiós, no me digas adiós Y ahora no me digas adiós Y ahora no, porque voy a creer, porque voy a creer Y ahora no, porque voy a creer, porque voy a creer No me digas adiós, arrastrando la mirada Porque yo voy a creer, que no me ha dicho nada No me digas adiós, arrastrando la mirada Porque te arrepentí, no sé que un adiós para mí Y es para tu alma en la vida No me digas adiós, no me digas adiós Y ahora no, porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigas amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Y ahora 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 no me digas adiós